Siento que he aprendido demasiado, he tenido que mejorar mis habilidades para conversar, para entender las necesidades de un cliente en el futuro, de investigar, conocer áreas del derecho que de pronto en la universidad no conocemos todos como en materias o en todos los días. El programa Apoyo y Legal Apoyo y Aprendimiento realizando formatos legales con sentimientos informados y toda la parte legal para dar marcha al emprendimiento como tal en realidad. Bueno, muy gratificante, es muy lindo ayudar a personas que en verdad lo necesitan y mucho más también aprender de emprendimientos colombianos que tienen mucho para enseñar. Me parece muy chévere cómo aplicar todo lo que no ha aprendido en la universidad apoyando emprendimientos colombianos, apoyen los aprendimientos colombianos, muy importante. Muy chévere conocer otras personas, empezar a trabajar con diferentes personas de otras áreas. Entonces ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora y hemos disfrutado muchísimo. El programa de Apoyo Legal me ha ayudado a aterrizar precisamente estos conceptos teóricos que aprendemos en el aula de clases y aterrizarlos a una operación o a un emprendimiento, una empresa a la cual asesoramos en este proyecto ya del día a día, de cierta forma, no solo interiorizando y también poniendo en práctica la teoría, sino también teniendo este contacto uno a uno con un cliente, teniendo digamos que el apoyo del centro en cuanto a los entregables finales que se hacen en el programa para ya ver en práctica profesional lo que hemos aprendido en la universidad. Bueno, a partir de la experiencia en Apoyo Legal he aprendido a conocer a fondo distintas áreas del derecho que conocía únicamente en teoría y a partir de las cuales he logrado poner en práctica todo mi conocimiento, por lo que pienso que Apoyo Legal me ha podido dar mucho más de lo que yo he podido entregar. Bueno, pues la experiencia en general ha sido muy divertida, ha sido también enriquecedora y me he sentido muy bien sobre todo porque estoy volviendo aquí a mi casa a la Javeriana. Pues este programa de Apoyo Legal aportó demasiado a mi formación como abogada porque le da a uno herramientas para el día de mañana cuando uno ya va a ejercer su profesión para hablar con clientes, para saber cómo expresar las cosas que a uno le dicen en la carrera como con lenguaje de abogado, como decirlo para personas que no son abogadas. Uy, demasiado, como dice Juan, realmente es aprender, como no, poner en práctica todo lo que hemos aprendido en estos años de universidad y pues hablar con un cliente qué es lo que en teoría vamos a hacer toda nuestra vida y poder aprender a manejar los conceptos, las recomendaciones, observaciones. Entonces, no, ha aprendido demasiado y ha ayudado mucho en mi vida. No solo desde lo teórico, como desde la carrera, sino también cómo abordar a un cliente, cómo hablarle, como que te da muchas herramientas, no solo en cuanto a derecho, sino como en la vida profesional. Entonces, muy relevante desde este aspecto.